Gracias compañeros, muy buenas noches. Dentro del centro se impulsan tres programas para atender a los niños de 0 a 17 años, a fin de contribuir a su desarrollo, prevenir el trabajo infantil y alejarlos de la violencia. Veamos. Aulas equipadas y personal bien capacitado se encuentra a disposición de los niños y adolescentes tecleños, quienes reciben desde conceptos básicos preescolares hasta refuerzos académicos. Nos dimos cuenta de que muchos de estos niños en las escuelas tenían mucho déficit. Nosotros tenemos maestras especializadas escalafonadas, donde los niños vienen y reciben estos refuerzos para poderse nivelar académicamente en el grado que ellos asisten. Los clubes estudiantiles tecleños son un programa extracurricular que atiende a niños escolarizados entre los 7 a 17 años. Aquí se refuerza el inglés y computación, entre otras materias. Damos valores a los niños para que ellos puedan crecer, que puedan ver las oportunidades, oportunidades de desarrollo y mejores destrezas en su educación, que es a través de la educación donde comienza un mejor futuro. Los niños que asisten al centro integral son transportados en un bus de la municipalidad que los lleva y trae de los puestos de trabajo de sus padres para garantizar su seguridad. Tengo refuerzo en lenguaje y matemáticas, así que aprendo mucho. Me gusta estudiar la matemática, ciencia y lenguaje, multiplicaciones, ir a compu, arte, inglés. Y es bonito estar acá. Uno de los principales requisitos para que los niños o adolescentes ingresen es que vivan en Santa Tecla o que los padres trabajen en el municipio. Si deseas mayor información, puedes llamar al 2500-1365. Es importante que los niños asistan a este tipo de programas para garantizar un buen desempeño académico. Además, todo tipo de tareas que se realizan después de la escuela ayudan a mejorar las habilidades de los niños. Hasta acá mi informe. Muy buenas noches.